El matrimonio de la cantante colombiana Shakira y del futbolista Gerard Piqué se catalogó por muchos años como uno de los más sólidos en el mundo del espectáculo. No obstante, en los últimos días avivieron fuertes rumores que la pareja afrontaba una fuerte crisis matrimonial, a raíz de una supuesta infidelidad por parte del español, quien según medios de su país estaría viviendo en su departamento de soltero. Mientras estos rumores se hacían cada vez más fuerte, la barranquillera se enfocaba en su gira musical por Estados Unidos, tratando de evadir las declaraciones al respecto. Sin embargo, parece haber sido tanta la presión que hace tan solo unas horas dio un comunicado oficial por medio de la agencia que la representa, para acabar con la voz en la voz de la desinformación. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Fueron unas breves palabras que usó la intérprete de Te Felicito para aclarar su actual situación emocional con el deportista. Mientras varios medios seguían replicando la información, su portavoz en la capital colombiana aseguró que las fotos que se mostraron de ella ingresando a una clínica se debía a una visita que ella realizó en días pasados a su padre, quien se encontraba en este lugar luego de sufrir una caída. Finalmente, la mujer pidió respeto para el proceso que está viviendo tanto con los medios informativos como con los internautas y lectores, que en ocasiones se tornan invasivos con la situación. Además, no quiso dar detalles de las razones que motivaron a que no estuvieran más juntos, por lo menos a corto plazo. Para un momento farandulero, Belén Conforme.